Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Sauber de Fórmula 1 va a cambiar de nombre en algunas competencias como por ejemplo el Gran Premio de Australia que será este mismo fin de semana y bueno, como sabemos el actual auspiciador principal del conjunto suizo entra en conflicto con la normativa vigente precisamente en ese país, o sea Australia, así como la de otros países como por ejemplo España, de donde es esta misma página web Carandrever España y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el equipo de Peter Sauber en la Fórmula 1 se comprometió a mediados del año anterior, o sea 2022 aliarse con la marca automotriz alemana Audi para el desembarco de la marca automotriz de los cuatro aros en la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, una alianza que ya comenzó a rodar pero que deberá esperar hasta la temporada 2026 para su materialización completa cuando el conjunto con el conjunto con el conjunto con el conjunto con el nombre Audi aparte de con las unidades de potencia, o sea los motores que preparan los de la marca automotriz de los cuatro aros y bueno en este sentido, en este sentido y dada la humildad del conjunto Sauber la escuadra suiza de Fórmula 1 necesitó recurrentemente de un socio en quien apoyarse para aumentar sus recursos bueno, socios como los que han pasado por los que han pasado algunas marcas automotrices como la alemana BMW y más recientemente la italiana Alfa Romeo bueno, esta última presenta hasta el Gran Premio de Abu Dhabi el año anterior o sea 2023, tingiendo así su relación con la marca con la marca Sauber con motivo del siguiente paso rumbo a la marca automotriz Audi bueno, sin embargo el conjunto con cuartel central domicilado en Hingwill necesitó encontrar un socio temporal para esta para las temporadas la actual 2024 y la siguiente 2025 encontrándolo la empresa dedicada al mundo de los juegos de los juegos y apuestas Stake, consorcio del que deriva el actual nombre de este equipo el cual se llama Stake F1 Teeny bueno, con esto Sauber eleva la categoría de uno de sus anteriores socios aunque no sin pesar debido a que la publicidad cerca del mundo de los juegos de apuestas entra en contradicción con la normativa de diversos países bueno, entre ellos se encuentra la mismísima Suiza local de la marca Sauber así como también otros países como España o Australia donde tendrá lugar el siguiente Gran Premio Fórmula 1 y bueno, ante esta problemática Sauber y su patrocinador tuvieron que recurrir a un truco por el que van a poder modificar su nombre para esta y otras competencias y bueno, esto apoyándose en un tecnicismo en el que el conjunto suizo ya reparó unos meses antes y bueno en consecuencia para adaptarse a la legislación local de Australia el conjunto Sauber no solamente deberá cambiar la imagen de sus patrocinadores como ya lo hizo en la temporada 2023 sino que también tendrá que modificar su nombre oficial que por fin que por un fin de semana pasará a denominarse como Kik Sauber y bueno en este movimiento la marca Sauber aprovecha el nombre Kik una plataforma de streaming que gestiona la anterior empresa Kik y que no entra en ningún tipo de conflicto legal y bueno para aplicar este nombre el conjunto suizo o sea Sauber se apoya en un tecnicismo que ya se adelantó con anterioridad con la inclusión del apellido Kik en el nombre del chasis de su coche y bueno una estrategia que así defendió y explicó el jefe del conjunto con cuartel general domicilado en Hingwill o sea Alessandro Alunibravi que dice así como el año pasado tenemos a Kik como uno de nuestros socios muy importantes el nombre del nuevo chasis es Kik Sauber así que así que donde vayamos a correr como equipo stake F1 usaremos un segundo nombre de equipo eso establecía el gerente al frente del equipo que tiene la fila de pilotos oficiales al finés Faltteri Bottas y el chino Wang Yuzhou llevando un paso más allá implementado en 1023 que tendrá que aplicar para los siguientes grandes premios de Australia España Bélgica y Qatar y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao y con esto me despido